Pongan atención a este niño en la calle, porque lo que hizo nos conmovió a todos. El tráfico nos tenía estacionado por varios minutos, así que este niño se acercó a este auto para limpiarlo. Y llamó la especial atención de este otro niño que estaba adentro, que enseguida le mostró uno de sus juguetes. Él nunca esperó esa reacción del niño pobre. Así que le mostró uno de sus mejores juguetes. Y la conexión fue tal que en plena calle se pusieron a jugar. Sin etiquetas, sin prejuicios, simplemente como unos buenos amigos. Luego de unos minutos, el niño pobre quiso devolverle el juguete que le había prestado. Pero el niño en el auto quería regalárselo. Le decía que se lo quedara. Sorpresivamente el niño pobre corre enseguida para ir a ver algo. Traería una bolsita con roscas, que son productos que vende en la calle para generar ingresos para su familia. Este niño estaba agradeciendo por el juguete, con lo único que tenía para poder pagar. Ambos ganaron muchísimo esa tarde. Una amistad que sin duda continuarán. Y a nosotros nos dejan con una gran lección. Las amistades no están condicionadas por la condición económica de nadie. Si tan solo dejáramos de mirar el dinero como lo único importante, quizás seríamos personas mucho más valiosas para la vida. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar. ¡Suscríbete al canal!